Oye, Matricardi, está entregado Argentinos atrás, Campos Toro, viene para Silva, Fredes tiene el tercero, Silva al centro, Fredes no pudo, y por el otro lado entró López, gol de Campos Toro, gol! Gol de Arsenal, estaba al límite el bicho, estaba regalado atrás, Campos Toro la empujó abajo, Arsenal 3.